La manera de hacer crecer el amor en una pareja es la comunicación, la tolerancia y el perdón a los errores de la persona que amamos. Con respecto a la infidelidad, muchas veces nos vemos en una encrucijada. ¿Podremos perdonar eso? Vamos a ver el caso de Maite. Este tostador es una maravilla. Yo tengo uno en la casa y de verdad no lo dejaría por nada. Es más, si me ponen a elegir entre mi marido y el tostador, me quedo con el tostador. Ahí viene hablando del rey de Roma. Buenas tardes. ¿Qué decías de mí? No, que a ti te encanta cómo te tuesta el pan ese tostado. Ah, sí, sí, es muy bueno. Tuesta parejito, parejito, parejito. Me lo quedo. ¿Sí? Sí. Voy a hacerle su cuenta con mucho gusto. Bien, me gusta de arrepentir. Créamelo, es magnífico. Venga, venga, le voy a enseñar este centro de mesa. Mire, es precioso. Es de las que hacen en Guadalajara. Le sale a usted muy barato, ¿eh? Es buenísimo. Hay que tener siempre un regalo así reservado para el improviso. Sí, tiene toda la razón. Verdad. Venga, siéntese aquí. Verá qué sillón tan cómodo. No es riquísimo. Hasta para dormir la siesta, sí. Sí, es una tradición y se queda un rumido maravilloso. Son estos sillones, ¿verdad? Es que sí. Cómo entra polvo, ¿eh? La verdad es horrible. ¡Uf! ¡Qué bárbara! Vendiste mucho el día de hoy, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ajá. Fue muy buen día. ¿Y cómo le haces, eh? Pues, mi amor, no es tan complicado. Las señoras que vienen a comprar son como yo. Sé exactamente qué decirles. No me cabe la menor duda porque yo en mi vida he vendido tanto como tú. Ya ves, uno tiene sus trinquitos. Híjole, estoy cansado, ¿eh? Ojalá y sea pronto de noche. Ay, ya. Sí, ya quiero acostarme. Yo también. Yo también. Tú. Tú también. Ay, estoy muy cansado. Ajá. Sí. Te propongo algo. ¿Qué cosa? Ahora, ¿por qué no te metes a la cama? ¡Rico! Y yo preparo unos sándwiches y hacemos picnic. Sí, sí, me parece muy bien. Sí, claro. Pero, un picnic. Oye, mujer, ¿qué pasa? ¿No te vas a comer ese sándwich, mi amor? No, es que ya comí mucho hace rato. Bueno. Pero siempre son riquísimos, ¿eh? Te quedan muy sabrosos. Qué bueno que te gustaron. Sí. Oye, pero, 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 ¿por qué me...? ¿Qué te pasa, eh? Nada. Hay mejores cosas que hacer que ver la televisión. Oye, oye, mi amor, es que... Pero, pero... Es que... Pero, pero... ¡Mujer, por el amor de Dios! ¿Qué no estamos muy grandes para esas cosas? Hoy quedé de comer con mi compadre Dionisio. Ah. ¿No te importa quedarte a cargo de la tienda mientras yo voy a comer con él? Nunca me he importado. No sé por qué me debía de importar ahora. Ah. Bueno, ¿qué te pasa, mujer? Nada. Nada. ¿Ya terminaste? Ya. No, ya no quiero. Buenos días. Dígame. ¿Puedo hablar con la dueña de la tienda? Sí, dígame. Soy yo. ¿Ah, y es usted? Sí. ¿Por qué? Nunca me imaginé que una mujer tan guapa pudiera ser la dueña de una tienda así. Pues muchas gracias. Siéntese, por favor. ¿En qué le puedo servir? ¿Usted a mí? Claro. ¿Tiene tiempo como para que le expliquen qué me puede usted servir? Claro que sí, siéntese. En realidad estoy buscando una tienda como esta para que pueda vender en exclusiva mis productos. No me diga. ¿Y qué tipo de productos son los que usted vende? Ah, son filtros. Son filtros muy especiales para agua. Sí. Pero mire, este es el catálogo que estamos manejando para el mercado. Un mercado muy... Qué rico. ¡Muy! Gracias. ¿Son sus ojos o son pupilentes? Ay, por favor. A ver, explíqueme cuáles son sus productos. Explíquemelo bien. Mire, estamos manejando una garantía para un mercado que estamos buscando como la tienda. Bueno, compadre, ¿tú qué traes? Pues te veo medio achicopalado. No, no, no. ¿Por qué lo dices, compadre? Pues porque te conozco hace muchos años, compadre. La mera verdad, sí, sí ando achicopalado. ¿Y eso por qué, compadre? Es que... Es que tengo problemas con Maite. Ay, ¿cómo voy a creer, compadre? Maite, ¿y tú? Sí, sí, compadre, sí. Pero si ustedes son una pareja muy bonita, ¿por qué, compadre? Sí, pero estamos teniendo problemas, compadre. Sí, compadre, tú... Compadre, dime una cosa. Mercedes, si tú todavía... Te digo, todavía... Bueno, tú me entiendes, compadre. ¿Tenemos sexo, quieres decir? Sí, compadre, sí. Bueno, no es por... Pues por presumerte, pero... Pues sí, de veras, compadre. Muy seguidito, ¿o no más así? Bueno, ya no como cuando éramos jóvenes, pero... Pues de vez en cuando, compadre. Compadre, ¿y a ti todavía... La verdad, no. ¿A ti todavía este como que... Todavía este... Bueno, todavía puedes, compadre. Sí, compadre, todavía puedo, claro. ¿Por qué te preguntas, compadre? No me digas que a ti ya no... Con razón estás teniendo problemas con Maite, compadre. Sí, lo malo es que ella todavía quiere. No me digas... Y ella piensa que es ella, ¿me entiendes? Pues qué, pues claro que te entiendo, compadre. Mira, las mujeres toman esas cosas muy a pecho, pues. A ver, Flor. Flor, tráete una botella. No, dos. Entonces, ¿qué hago, compadre? Pues a ver, dígame. No sé qué. ¿Ya hablaste con ella? No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que le voy a decir algo así? No, pues eso sí. Está pelón, ¿verdad, compadre? Imagínate. Primero muerto. Antes de que mi mujer piense que se casó con un hombre que no sirve. Compadre. ¿Y si vas al doctor? ¿Al doctor? Sí, hijo, hay doctores que se dedican a eso. Ah, compadre. ¿Cómo crees que voy a ir con un médico a decirle que a mí ya no... Ya no... Padre, ellos ya están impuestos. Para eso están. Aquí están las botellas, señor. Gracias. Gracias, Flor. Gracias. ¿Y no crees que es mejor que te resuelvan el problema? ¿A qué pierdas a tu mujer? ¿Qué? Te veo como si no pudieras respirar de plano. No, compadre. Respirar si puedo. Lo que no puedo es lo otro. Aquí, mi compadre, siempre. Decir, échese las otras para que agarre valor, compadre. Venga. A mí, esto tal. ¿No le parece que son una verdadera maravilla estos filtros? Óigame. Ya habíamos quedado en que nos íbamos a tutear, ¿no? Ay, perdón. ¿No te parece que son una maravilla? Sí, son una maravilla. Lo que yo necesito es un socio que me ayude a posicionarme del mercado. Perdón. Yo creo que tú y yo podríamos hacer un renegocio, mate. Pero, bueno. ¿No te gustaría que fuéramos a comer mañana? Sí podemos hablar de la sociedad, de cómo funcionaría y... No sé. Sí. Claro que sí. ¡Maité! ¡Mi amor! ¡Voy! ¡Compadre! ¿Qué andas haciendo por aquí? Comadre, ¿cómo está? Es que aquí mi compadre me pidió que lo acompañase a... A Toluca. A Toluca porque vamos a ir a ver una mercancía. Ah, sí. Una mercancía, ¿verdad? Sí, sí. ¿Van a Toluca? Sí, sí, sí. Es que me dijeron que hay un saldo muy barato. Entonces, quiero aprovechar. ¿Y piensan regresar hoy mismo? Pensamos regresar hoy mismo, compadre. Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Tarde, ¿eh? Tarde, pero llegamos. Muy bien. Pues tengan cuidadito, ¿eh? Con la carretera. Sí, comadre, usted no se preocupe. Por nada, por favor, ¿eh? Ándale, compadre. Nos vemos en la noche, ¿eh? Sí, hasta luego. Nos vemos en la noche. Adiós. Hasta luego, mi amor. Sí, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Tranquilo, compadre. Ya verá cómo todo va a estar bien. Sí, entonces espero. Señor Prueba, pase, por favor. Sí, sí. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Muy amable. Un permiso, lléves. Gracias. De veras, Maite. El día que te vi, nunca había sentido algo así. Mire, le voy a hablar con toda la verdad. Sí. Su próstata se siente muy endurecida. ¿Y eso qué quiere decir, doctor? No me quiero adelantar a nada, pero es un síntoma muy frecuente del cáncer de próstata. Ay, Dios mío. ¿Y qué, me voy a morir o qué, doctor? No, 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 claro que no. Hoy en día hay muchos tratamientos para combatir ese tipo de cáncer. Menos mal, ¿verdad? Pregúntale, compadre, pregúntale. Espéreme, compadre. ¿Qué? ¿Qué me quiere preguntar, don Enrique? No, 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 no. Es que aquí, mi compadre. ¿Cómo no, compadre? Pregúntele, hombre. Hombre, compadre, por favor. Miren, 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 doctor. Lo que mi compadre le quiere preguntar es si uno tiene problemas sexuales con eso de cáncer en la próstata. Claro que sí. Lo más probable es que se presenten problemas de disfunción eréctil. Mire, es decir, con mucha frecuencia los pacientes que padecen de cáncer de próstata no tienen erecciones. Y esto afecta mucho su vida sexual. Ya ves, ya ves, no eres tú, compadre, ni mi comadre. Pero es que ya vete, te dije, hombre. De ninguna manera. Mire, sería muy importante que usted hablara con su esposa. Eso es. ¿Sabe? Las mujeres tienden a sentir que es culpa de ellas. Sí, sí, sí. Exacto, doctor. Eso es lo que le está pasando a mi mujer. Hable con ella. En situaciones como esta no hay nada mejor que la comunicación. ¿La comunicación? Sí, de cualquier manera tengo que hacer una serie de estudios para estar seguros de lo que tiene. Sí, sí, doctor. Claro, claro que sí. Yo... Sí. ¿Verdad? Pero es que no está jugando, compadre. Sí, doctor. Pero no pasa nada. No pasa nada. No. No, no, no puedo. No puedo. No puedo. ¿Qué pasa? No puedes, ¿qué, preciosa? No puedo engañar a mi Enrique. Ay, pero sí. Tu marido no te tiene satisfecha. Puede ser, pero entre él y yo hay un amor muy grande desde hace muchos años y no lo voy a traicionar por ti. Llévame a la tienda, por favor. Ay, oye. Ven, déjate llevar, ¿eh? Déjame tomar mi bolsa. Déjame hacerte sentir mujer, por favor. Déjame, por favor. No. Si quieres hacerme sentir mujer, llévame al lado de mi marido. Por favor. Por favor. Maite, Maite, por favor, escúchame. Por favor, dame una oportunidad. Déjame demostrarte cuánto te quiero. No, Román, el amor es otra cosa. Es algo muy fuerte que se construye con los años. Tú no me quieres, Román. Bueno, déjame demostrarte, mamá. No, Román. Tú podrías ser mi hijo. Yo amo a mi marido. Si estuve de acuerdo contigo fue por una vanidad estúpida. Por favor, déjame ir. No, 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 ven. No, por favor, Román, déjame ir, te lo suplico. ¿Qué es ese tipo, compadre? No, no, no sé, compadre. ¿Quieres que le rompa la cría? No, 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 compadre. No se baje, no, no. Yo voy a ver qué. Suéltame. Por favor. Que me sueltes, te digo, por favor. Pero es que tú y yo tenemos planes juntos. Ah, claro. Eso es lo único que a ti te interesa. No, María, por favor, en serio, dame una por favor. Suéltame, que te digo que me suelte. Él me está haciendo que la suelte. ¿Qué? Señor, por favor. Váyanse y dejenme a mi mujer. Fuera de aquí. Por favor, perdóname. Yo... Te juro que no pasó nada. Yo no sé. Y aunque hubiera pasado algo, te creo. Dices que nada y te creo. Mira, es que yo... Si hubiera pasado, es mi culpa. Mira, es que yo... Es mi culpa. Porque yo te entiendo y te he descuidado como mujer. Nunca he tenido los pantalones para hablarte de mi problema. ¿Problema? ¿Cuál problema? Tienes un problema, Enrique. Dime qué pasa. Cuéntame, por favor. Vamos a casa. Tenemos que hablar. Sí, bien. Hace mucho que me siento así, pero nunca me atreví a hablarlo contigo. No tienes idea la angustia y desesperación que he vivido porque... Sabía que no te estaba satisfaciendo como mujer. Mi amor, yo... Debiste decirme lo que te estaba pasando. Lo sé. Pero me dio vergüenza. A mí no me enseñaron a hablar de esas cosas así. ¿Puedes entenderlo? Sí. Y yo me siento tan avergonzada. Pero te juro, te juro, Enrique, que no pasó nada. Shh. Yo sé que es verdad. No me extraña nada que te hayas dejado llevar por las palabras de ese tipo. No, no. Lo único que quería era dinero. No importa. Yo te entiendo, mi amor. Pero necesito que me entiendas tú a mí. Desde luego que te entiendo. Amor. Estoy enfermo. Estoy enfermo. Mi amor, vamos a librar esa enfermedad juntos. Vamos a luchar juntos como ellos hemos hecho todos estos años. Juntos hemos librado todas las batallas. Y esta también la vamos a ganar. Ya lo verás, mi amor. Es que... Es que no puedo sin ti. Y yo tampoco puedo sin ti, mi amor. Pero te adoro. El amor puede superarlo todo. Y si comprendemos que los seres humanos cometemos errores y nos equivocamos, podremos amar más libremente. Aunque a veces olvidar que el ser amado nos ha sido infiel, duele mucho. Como nos cuenta Rodrigo en su carta.